Tengo una pequeña aquí, yo tengo una cómoda, es que me salió un salpuñido, un salpuñido, miren, miren ahí. ¡Joder, qué pasó aquí! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó ahí? ¡Eh, qué, qué! ¡Ay! ¿Qué le pasó a usted en la espalda? ¿Ah? ¿Qué le pasó allá atrás? Me asuste, compadre, mire qué macho que se respeta, no tiene problemas atrás. Bueno, se los voy a decir. Usted tenía una mata de pelo que iba desde ahí hasta el cobote, ¿qué pasó con esa mata de pelo? ¡Eh, pilé! ¡Ay!